¡Hey! 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 Dentro a la fiesta, aunque no me han invitado Yo los persuados supongo que lo olvidaron A este lugar le falta mal comportamiento Un poco de sabor es un final de cuentos Malo yo soy, malvado hasta los huesos Robándonos el show se quedan indefensos La perfección está ya sobrevalorada Tu voz eleva la asesora de activarla ¡Ese compa ya está muerto!